La Vuelta a Oaxaca está de regreso y se correrá del 16 al 22 de marzo, teniendo como salida Huatulco y como meta el corazón de la Verde Antequera. Así lo dio a conocer el coordinador del evento, Edgardo Hernández. Viene de regreso después de cinco años que se suspendió, la traemos otra vez para Oaxaca a este gran evento. ¿Cuándo y en dónde se va a correr? Arranca en Huatulco el día 17 de marzo, son seis etapas, recorriendo lo que es Huatulco, el Istmo, que es Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán. Venimos a Totolapan y de ahí nos venimos para Oaxaca, son seis días de competencia. El coordinador del evento dijo que este certamen es de talla internacional y espera que los oaxaqueños destaquen en dicha prueba. Bueno, es una carrera internacional, es un evento en el que obviamente debes de tener la capacidad, el nivel para correr este tipo de eventos. Se va a lanzar la invitación, ya se lanzó la invitación a 15 equipos de ocho integrantes, estamos hablando de 150 participantes. Aquí sí cabe destacar que los corredores oaxaqueños sí tienen mano, tienen ahora sí que la posibilidad de correr el que guste. O sea, tenemos la primera etapa que es un circuito en Huatulco y si te sientes con ganas, te sientes con la capacidad de participar, que es de lo que se trata, que te foguees, que sientas lo que es correr con corredores de la talla nacional e internacional que vamos a traer, pues que se inscriban y estén presentes ahí en Huatulco. Edgardo Hernández señaló que el ciclismo oaxaqueño está caminando poco a poco, pues estaba estancado. Asimismo, aseguró que con el paso del tiempo, Oaxaca tendrá ciclistas que repunten en competencias tanto nacionales como internacionales. El ciclismo oaxaqueño ya está caminando, con la llegada del señor Francisco Gómez Durán, presidente ahora de la Asociación de Ciclismo de Oaxaca, se ha logrado hacer ya un equipo de trabajo. Tenemos también otra asociación también, que es la de ciclismo en serio, que también está trabajando muy bien con la ruta. Durán está ahí con un poquito de ruta, pero su fuerte es la montaña. Tenemos BMX en Tustepec, también tenemos ganadores ahí en Tustepec de medallas en la Olimpiada. Entonces el ciclismo oaxaqueño ya está caminando, por eso es que ya se vienen los eventos importantes otra vez. Ahorita es en marzo, después vendrá la clásica lunes del Cerro en julio, la clásica de Juchitán. Entonces eso nos dice que el ciclismo oaxaqueño a otra vez está en pie. Con imágenes de Alfredo Canseco, informó para MVM Deportes, Alan Pacheco. ¡Gracias!